Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy quiero enseñar mis compras de primar, que ya comenté en el vídeo de las compras de las rebajas. He ido un par de veces en estos dos meses, creo que lo tengo todo ubicado para enseñarlos y gran parte de ello, la segunda vez que he ido, son cosas de rebajas. Así que va a haber intercalado cosas que he comprado en rebajas y cosas que no, pero que bueno, en principio todo debería estar rebaja ahora mismo. Si te gusta este tipo de vídeos, por favor, por favor, dale a like y sobre todo coméntame qué es lo que más te ha gustado o si tú te has comprado algo recientemente, si hace que mucho que quieres algo en particular. Voy a empezar enseñando lo que sería como tonterías, accesorios y cosas varias, así que no es ropa como tal. He estado buscando algo de maquillaje que me llamase la atención, pero es que no he encontrado nada. La primera vez tuve en mis manos el lápiz de cejas, el primer de agua, pero al final lo dejé y la segunda vez que fui el primer de agua no lo encontré. Encontré uno fijador, pero eran 4€, el bote era muy chiquitito y no me fié, así que no me he comprado prácticamente nada de maquillaje. Lo único que me he comprado así como de maquillaje como tal serían pestañas postizas, ¿vale? Una ya la enseñé en un vídeo de tutorial de maquillaje, creo que eran, que son estas que si no recuerdo mal eran las Wispy. Lo dejo por las tarjetas por si quieres verlo. Y también me compré las AC Lash 2. De hecho, esta vez quería comprarme las pequeñas, pero me acabo de dar cuenta. No me acordé cuando estaba allí. Estas son en porciones, de hecho, pues una que fuese en porciones más pequeñitas para probar así a ponérmelas poco a poco. Bueno, estas todavía no las he probado. Iré comentando porque seguramente me las probaré en algún maquillaje o algo así para ver cómo me quedan. Porque hasta que yo aprenda bien a ponérmelas no voy a salir a la calle con ellas. Bueno, también me compré un pack de coleteros que eran 2 o 2,50 euros, no me acuerdo muy bien. Estuve mirando varios, pero al final me cogí estos que son, no sé muy bien cómo deciros. Tenía azul, negro, beige y este rojito, ¿vale? Ya he desperdigado muchísimos de ellos y otros se los ha cargado Rubi. Se sujetan bastante bien, es verdad que con el tiempo se van agrandando, pero a mí me aguantan bien y tengo muchísimo pelo, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, a mí este me ha gustado bastante la verdad. La última vez que fui ya en rebajas cogí 3 mascarillas. Una de nutrición como tal, Nourishing, que tiene una cara de gatito. Sí, para qué voy a mentiros, lo cogí primero porque era cara de gatito y después vi que me iba bien. De 4 euros estaba rebajado a 2. También cogí una que era hidratante, de 4 euros también a 2, que esta tiene como brillantes y tal. Tengo la piel mixta y es verdad que no me cojo tanta ropa, ¿what? No me cojo tantos productos para hidratar la piel porque bueno, yo utilizo mi hidratante facial y ya está. Pero esta me la he cogido con vistas a, como no tengo tantas, para un día de playa o algo así que venga, que note que la piel le falta hidratación. Y también me cogí una que estaba de 2 euros a 1, que están bien de papelitos, son todas de papelitos. Porque es minted, es refrescante, vaya, tiene piña, zana verde, creo que esto es hierbabuena, no, hoja de menta imagino. Una así más refrescante. Y también me compré discos de maquillantes grandes por 1 euro, no son los que más me gustan pero es que me acuerdo de estando allí. Porque llevo bastante tiempo detrás de comprármelo porque me cargué el bote donde lo guardaba, así que me quedé a la vez sin bote y sin algodones. Y me he estado desmaquillando con algodones chiquititos y es una puñetera tortura. Y por último así de cosas como accesorios por así decirlo, me compré un pack de estos calcetines que son invisibles, que no se ven por encima de los zapatos. Tenían en tonos grises, en el rosa, en celeste, juraría que tenían más tonos pero me los he ido poniendo y ahora mismo pues no los encuentro fácilmente. Son muy cómodos. ¿Qué talla me cogí María? Creo que había 2 en plan hasta el 38 y después 39 para arriba. A mí se me quedan marcados los pies, ¿vale? Cuando llevo los botines y tal, las redescillas que tienen se me quedan bastante marcados pero son muy cómodos. Al ser tan bajitos, la duda que yo tenía se me saldrán por abajo con algunos botines y me he pasado, tengo que estar más pendiente, pero con otros perfectos y súper cómodas. Y lo único que me he comprado de decoración ha sido una cesta. ¿Para qué? Para meter productos terminados. Tengo más pero ahora los encuentro porque los tenía en el otro piso y al mudarme como que han desaparecido, aunque yo he hablado varias veces con mis padres de que tal bolsa era de productos terminados. Por eso me he comprado una cesta para no tenerla en bolsa como tal y lo tengo en la cesta en el armario y me va perfecto. Me encanta la cesta en sí. La pondría en otro sitio pero la verdad es que ahora mismo no tengo necesidad, pero la cesta como tal me ha gustado mucho y me costó 6 euros. Este producto no me lo compré yo pero me lo regaló Andrea. Así que lo quiero enseñar por si acaso te gusta, que sepas que ahora mismo yo cuando he ido antes de ayer, la verdad es que quedaban un montón de ellas y me encantan. Es de cerámica y es preciosa. De rebajas me he comprado esta mochilita que estaba de 10 euros a 5. Soy una obsesionada de la mochilita, me he tenido que deshacer de una verde agua que me encantaba, pero bueno es que ya no daba para más la pobre. Tengo una mochila que es así como pequeña pero es de cuero, me tiene harta por varias razones. Así que cuando vi esta súper chiquitita compacta de este color, que además es muy bonito, pues decidí hacerme con ella. Y ya la he utilizado, la verdad es que va bastante bien, me cabe una cartera de estas normales grandes. La botella aquí en el otro lado, la gafa y el móvil. Y ahora vamos a empezar con lo bueno. Para empezar me compré esta camiseta hace ya mucho mucho tiempo, pero es posible que la podáis encontrar en rebaja. Es del pato tonal. Así que bueno, pues lo dejo ahí que esta camiseta es de primar por si te ha gustado. Aunque ya comento que me la compré hace bastante tiempo. Me he comprado este peto que es de falda, que me encantó nada más verlo. En la talla 38 estaba de 14 euros a 6. Tiene una crema hiera aquí en la falda que es necesaria para poder ponérselo. Y así es como queda. La verdad es que parece un poco así como de colegio, pero bueno, como yo nunca he llevado esto para el colegio, pues no tengo ese trauma. Pero no sé, me gusta muchísimo la verdad. La falda queda bastante bien aquí, es verdad que esta parte queda un poco holgada. Pero no se pueden ajustar a las tirantas, así que, en fin. Y ya comento que así, por ejemplo, con esta camiseta no me gusta demasiado, pero con una blanca sí que me mola bastante la idea. La siguiente prenda está bastante arrugada, lo sé. Esta blusa o camisa la vi cuando estaba en temporada, cuando fui en junio, pero no me quise hacer con ella, la verdad, por no gastarme más dinero. Pero cuando la vi de rebaja no me pude resistir. Me la probé también en azul oscuro, que tenía los pajaritos no exactamente iguales. Pero no me convencía tanto y además me cogí otras blusas, así que me hice con esta sí o sí, porque es que me encantan los colores que tiene. Es bastante básica, la verdad es que es muy larguita, fresquita y cualquier oportunidad bien planchada, pues se puede utilizar. Depende de cómo te maquilles y cómo la conjuntes, pues puede ser para más sport o para más formal. Así que es una prenda que me gusta muchísimo. La siguiente que me probé, no fue la siguiente que me probé, pero la siguiente que decidí que sí o sí me iba a llevar fue esta. Es una talla S, la blusa es una talla 38, o sea, esta es una 36, ¿vale? Y estaba de 9 euros a 4 y me encantó. Es que me gustó muchísimo la combinación de los colores. Y me gustan mucho las prendas que llevan a los hombros así al aire y que están aquí cogidas por tirantes grandes. Porque las que tienen mini tirantes no me gustan tanto, me gustan más así. Tampoco tiene mucha historia, la verdad es que está un poquito más corta. En una 38 me hubiese gustado más, pero no había, así que me la cogí en esta talla. Y esta blusa, que es el mismo modelo, pero en otro color, es larga de 38. Por eso sé que me estaría mejor la 38, porque esta me la probé primero y me gustó bastante. Me gusta mucho la combinación de los dos colores bastante simples, pero que hacen mucho contraste. Creo que esta con mi falda amarilla va a quedar preciosa, pero bueno, me gusta también para vaqueros. Me parece que el color es muy, muy bonito. De hecho, este color azul es uno de mis favoritos para vestir. Tengo pocas cosas ya porque tenía unas cuantas, pero están ya viejillas y no me las puedo poner tanto. De hecho, ya un vestido me deshice de él. Me gusta mucho, es que es exactamente igual que la otra, pero un poco más larguita, un poco más ancha, estoy más cómoda. Así que me da que a esta le daré más uso, pero bueno, la otra también es muy marina. Aquí enseño uno de los dos bañadores que me he comprado este año, solo me he comprado dos y ningún bikini. Me costó 14€, si no recuerdo mal, no estaba de rebajas. Imagino que ahora sí que puede estarlo, por eso lo enseño también. Me lo compré en junio, me probé como 5, 6, 7 bañadores y el que más me gustó fue este. Es prácticamente el único. La verdad es que la espalda la tiene bastante alta, tiene estas tirantas que no se le pueden quitar, obviamente. Y tiene este huequito aquí con el lazo. ¿Qué pasa? Que este hueco me gusta. Me probé bastante con huecos muy distintos y no me gustaban ninguno. Este fue el único. La breguita es bastante baja, por así decirlo, no tiene una abertura muy amplia. Y estoy muy cómoda, me gusta mucho. Entre naranja y rosa súper reflectante, que me apasiona. Me gusta muchísimo, honestando, blanquita, porque yo no tomo mucho el sol, ni es que por tanto me ponga muy morena. Me parece que rezar te queda guay, así que muy a gusto, en serio, muy a gusto con este bikini. O sea, no es un bikini, es un bañador. Y nada, si desverías niegas, pues voy a aprovechar para despedir el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, como comenté antes, escríbeme lo que te apetezca, dale like, comparte el vídeo para que lo ve más gente. Y suscríbete para ver otros vídeos de ropa, si así lo quieres y me lo pides, o maquillaje. Muchísimas gracias por estar ahí. Un besote gigante.